algunos animales presentan una prolongación ósea y de queratina, la cual les sirve para defenderse, localizado en la región superior craneal en la mayoría de los casos, la cual denominamos cuernos, los cuales están presente en muchos mamíferos herbívoros y en algunos casos reptiles e insectos llegan a presentar una prolongación en la cabeza, pero en esta ocasión nos enfocaremos al ámbito de los mamíferos. al ver una extensa gama de cuernos, algunos presentan formas y colores diferentes y muy variados, pero estos se pueden diferir en 2 tipos, las astas y los cuernos verdaderos, los cuales son diferentes entre sí, los cuernos son una proyección puntiaguda en un número par, que se origina a partir de un núcleo de hueso llamado pendículo y es recubierto por queratina, estos son permanentes, por lo que si se llegan a romper, este se puede perder permanentemente, muchas especies los presentan, como es el caso de los bovinos y ovinos, ya sean salvajes o domésticos, los antílopes también presentan cuernos, algunos casos con espirales, curvados o como en el caso del berrendo puede tener un segundo apéndice en ellos. en algunos pueden estar recubiertos de piel y pelo, como en las jirafas, donde se les denomina hocicones, que también están presentes en el ocapi macho, se puede creer que solo los machos pueden presentar estos, pero no es así, también las hembras desarrollan esta prolongación, como en el caso del oryx, aunque no siempre están presentes en el cráneo superior, en los rinocerontes se localiza en la nariz, donde el frontal es mucho más grande. las astas aunque muy parecidas en cuanto a su morfología, compuesta de un núcleo óseo mucho menos grande, estas presentan un revestimiento de piel y pelo en toda su estructura que se le llama terciopelo, presentando una base y varias ramificaciones que se van desarrollando con el tiempo y lo más importante es que estas son mudadas cada año, en su interior presentan vasos sanguíneos que los nutren y cuando se rompe el muñón sangra, pero volverá a crecer cuando muden, los alces y los ciervos las mudan durante el invierno, mientras que los renos los realizan a finales de este, donde en esta ocasión en ambos sexos están presentes, durante la muda vuelven a crecer de un mayor tamaño y con nuevas ramificaciones, por lo que mientras más viejo es este, las astas serán más grandes e imponentes. el munyak, un ciervo con colmillos, presenta una asomenta con solo 2 ramificaciones, pero la muda cada año. las astas presentan un atractivo sexual para las hembras, por lo que la mayoría de las especies solo está presente en los machos, por lo que es muy común encontrarlas en su hábitat cuando las mudan, existiendo gente que las colecciona y que si se llegan a quedar en la tierra, son descompuestas en minerales. aunque las astas y cuernos presentan la misma función de defensa, donde se detectan algún intruso, no dudaran en cornearlos para derrotarlos o matarlos, esto lo realizan a partir de una embestida con la osamenta por delante, lo cual llega a ser letal. en los machos también se utiliza para marcar su territorio y denominar quien es el más apto para procrear, chocándolas para así aturdir a su rival, donde también sirven de amortiguador por ser una estructura muy sólida. para el ser humano los cuernos y las astas tienen un sinfín de usos, desde remedios medicinales dudosos hasta para su colección, pasando como vasos para beber e instrumentos musicales, solamente recuerda que muchas especies son cazadas por su osamenta, por lo que están en peligro de extinción, así que se deben de cuidar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. un saludo